. . . Pues si, claro. Un día muy difícil para nosotros pues ese ese partido, de verdad que esperamos muchísimo a Vaz pero Pero nada, no nos queda otra que entrenar bien y preparar ahora ese partido y intentar un poco, como digo, entrar en una aracha buena. Estamos en un problema, pero queda mucho por delante y hay que intentar salir lo antes posible de eso. Hay que entrar en una aracha positiva, intentar ganar dos o tres partidos consecutivos y creo que eso nos va a dar un poco de confianza y después facilitar cosas para adelante. Pues creo que no. Creo que no hay que pensar mucho en esto porque ya sabemos que todo está muy, muy cerca. Si en vez de perder estos dos partidos, por ejemplo, contra Oviedo o Extremadura y ganas o empatas un partido con cuatro puntos, ya estás en playoff. Creo que no hay mucha diferencia y que con dos resultados positivos se podemos otra vez meter arriba. Creo que hay que concentrarse en cosas que hacemos bien. Creo que estos errores que tenemos hay que eliminar y desde ahí intentar ganar partidos. Pues sí, yo creo que el equipo tiene muchas ganas para ganar todos los partidos y de verdad después de Lugo ya estamos todos pensando como ya tenemos oportunidad. Estamos muy ilusionados por todo. Tenemos dos partidos en casa, podemos entrar en una aracha buena, podemos hacer algo bonito y todo y de repente un golpe mal. Pero nada, como digo, todos esperamos que damos mejor versión cada uno ahora en el sábado, ¿no? Y intentar ganar este partido no va a ser fácil, seguro. Creo que cada partido aquí, especialmente fuera de casa, es difícil, pero hay que intentar hacer lo mejor posible para ganar. Pues creo que año pasado, después de cinco jornadas, ya estaba un cambio de entrenador. Tú entrenas algo toda la presempolada y después de cinco jornadas te cambian. Entonces viene otro con otras ideas y entonces todo confunde a los jugadores. Este año creo que hacemos algo que hacemos desde el principio con el míster y de verdad que no es como una fósfora. De verdad que tenemos mucha confianza en esto que él quiere de nosotros y creo que en partidos demostramos un buen nivel de juego y creo que el equipo juega bastante bien. En todos los partidos teníamos muchas ocasiones para ganar. Claro, estos errores que nos pasan son parte del fútbol, pero hay que eliminarlas y hay que un poco estar más concentrados en todos. Ahora marcamos tres goles, no ganamos después, no sé, jugamos 0-0. Otra vez no ganamos porque no marcamos gols, siempre nos falta algo, hay que un poco igualar todo y jugar bien en defensa y en ataque, marcar goles, después defender bien como equipo y no nos queda nada más. Pues creo que eso no es, no yo no puedo hablar de esto, creo que hay gente que son más para esto, pero nosotros desde que estamos con este entrenador vamos a hacer todo lo que él dice y que claro no pensamos en nada más allá. Es verdad que ese partido intentar ganar primero por nosotros porque queremos hacer un partido serio y traer tres puntos aquí. Tenemos suerte que fuera casa este año está mejor, bastante mejor que anteriores. Yo creo que el primer año pasado desde que yo estoy aquí fue un poco difícil jugar fuera y nada, vamos con confianza y para ganar partido porque nos va a significar mucho, mucho. Pues claro, creo que el año pasado tenía muchos partidos donde tenía ocasiones pero no marcaba, eso todo depende como digo siempre, si entras en una racha positiva o negativa y al final hay de mucho equipo, año pasado muchos partidos acabo de empezar perdiendo, entonces otro equipo se cierra, es mucho más difícil para crear algo. Hay equipos cuando defienden bien y no es tan fácil marcar el gol en esta liga, que es muy igualada. Este año estas cosas, goles vienen pero claro si no vienen resultados no es buen sabor, queda siempre una tristeza por estos resultados, por ejemplo marcamos tres goles muy buenos pero empatamos y creo que todos salimos del estadio tristes, no satisfechos porque equipo tiene un problema y hay que salir lo antes posible de este problema. Pues no, yo creo que eso es un plus solo para mí porque puedo jugar igual en todas las posiciones y eso es un plus para mí porque tengo más opciones para jugar. Creo que en casi todos los partidos a donde jugué me sentí cómodo y eso es muy importante. Tengo confianza de míster y intento aprovechar cada partido que tengo para hacer algo para dar equipo y estoy a gusto por esto porque tengo esa virtud para jugar en más sitios. No, de verdad que no, jugué bastante partidos en todos, creo que desde primera jornada hasta esta jornada, míster decidió por otra cosa y no, de verdad que yo no estoy de estos que está muy preocupado cuando juega, cuando no juega. Creo que míster decide y al final es su decisión y nada, yo respeto y cuántos minutos me da, yo intento aprovechar de la mejor manera posible e intento ayudar al equipo. Creo que eso es muy importante y creo que todos podemos salir bien con esta situación. Al igual que juega, creo que es importante apoyarnos entre nosotros y estar más fácil para equipo. Pues sí, no sé, ese chico es un buen futbolista con buenas cualidades que trae, nos trae a este equipo un poco de todo, tiene muchas ganas y eso demuestra en todos los partidos. Yo estoy de verdad satisfecho por él porque creo que es el primer año que juega jugador profesional y creo que seguro va a demostrar mucho más. Pérea por los goles no me preocupa, lo voy a dejar yo con más goles que él, seguro. Es una bronca.